¿Qué te vas a dejar aquí? ¿Te vas a ir a aparcar tú? Y luego hablo de mí, cabrón Ah, aparcaste, aparcaste, ¿qué es el polo? Ah, no ¡Va a correr los leikes! Niño, que quedaste, aparcaste bien ¿Te daba toque el sitio o qué, cabrón? Ahí todo en medio, todo raro Jodan los demás que vengan a aparcar, ¿verdad? O si... que se compren coche Vienen los de 112 con 40 heridos, que se compren un coche, bro Exacto, bro El famoso haber estudiado Literal Yo iré ahora a descansar un rato y luego vuelvo Ok Ah, bueno Loco, me reía ver tantos coches igual al mío, puto asco de vida O sea, ¿a dónde? Era quien me ayuda con dos radios Ay, muchachos, yo se los compro Walkie talkies Walkie talkies, eso mismo Caro, es que antes meでした radio y te dimos dos radios Ese mismo, el que hace tiqu Mut Tiqui 头 Coño, antes me pides dos radios y te doy dos hi-fives Pues lo tengo especial, la única radio que tengo es para comunicarme, con este hombre Yo también tengo las únicas para comunicarme con la gente, ¿sabes? Necesito dos radios, ¿quién tiene dos radios que me venda que no a los payadores? De ahí, 5 chatarra por cada una. Hola, como es nuevo, ahora sí, toma por culo. Por cierto, ¿alguien ha visto a Hugo o alguien? ¿Vos sos Bula? Gracias. Ah, cierto, te doy 4 billones más. Va, pues espérate que voy a por la chatarra para pillar algún tubillo. Tengo uno de metal. Ah, tienes uno ya. Vamos a jugar de metal, tengo uno de goma. No, 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 que lo que voy a pillar es chatarra para los tubos. No sé si es este. A ver... Bueno... Ese es, exacto, ese es. No tienes martillo de casualidad, no? Joder, tengo uno poco, sí. Pasa, pasa. Dame tres. ¿Qué nivel es? En plan... En plan... En plan... No sé si. Vale, pues espérate, espérate. Dos, cero, cuatro. Yo vuelvo a ir a lutear la comisaría con él. Dos, cero, cuatro. Obviamente voy a aterrizar en el techo como un pedazo. Dos, cero, cuatro. Ah, me nada, voy a aterrizar en el suelo. Ahí los llavas. Puff, cuatro martillos, me sirve. Que es mi, te tienes la suela. Yo sí, tengo tres. Venga, está, papá, dale el cuchillo. No quiero ver. Y... Está ahí vos, pues que yo... Me hable ahí. Me hable ahí. Dale tu número favorito, papá. Toma... Toma, señor. Con tu uso. Hay el hilo. No, puede serlo aquí. Sí, lo puede hacer ahí. Pero... Escúchame. Si... Si por algún casual... Subes de... De topo. Sí, lo sé. No necesito el... Vale. Yo te lo digo por si acaso. Pero de momento como no se puede... ¿Tú, tú tienes tela? ¿Tú me puedes dejar? Te he hecho tela, no. Yo la he vendido ahorita ayer, papi. El hilo. El hilo. Tengo más que el diablo. Una de tela sucia, papi. Una. Para que a mí me la robo un poco. No, no. No, no. Déjame verla ahí. Déjame verla ahí. Vale. Y ahora sí, voy a pillar el tubo que falta y hago el otro. Eh... ¿Tienes un jarabe con la tos? Pues... De hecho, sí. Dame uno, por favor. Te mando a la tos ahí con cuando fome y ahí. Normal, normal. De hecho, me ha recordado que no llevaba ninguno encima. Los tenía todos en taquilla. Tres, seis, ocho. Tres, seis, ocho. Ahí lloras. Eh, Rosco, ¿te vienes? ¿A dónde voy? A la comisaría, si te vienes. Ah, pues espérate que voy a hacer una... Dengala más. Ah, cierto. Yo te he dado cuatro para la mía. Te he dado ocho. Alex, ¿cuál es el tuyo? ¿El que está enfrente del concesionario o el que está enfrente de la pilla? Hijaos. No sé. Mira, hay otro que se lo ha comprado pero en amarillo y yo me mato. El que está enfrente de misiones. Vaya. Puede colocar en otro momento y ya está. Luego lo ponemos en celeste, sigue. Eh, lo que sí, alguno tiene acero porque me falta acero. No. No. Eh, pues... Necesito dos. Mierda. Alguien tiene uno más, aparte de ese uno. Oye, vamos a la fundidora, creo que tengo menas. Eh, hostia, pues yo también tengo por ahí. Vale, pilla tus menas, vamos a la fundidora con el Eli y ya está, a pagar. Pero tengo que sacar la Taita porque tengo la presentación de Taita. Vale, yo por si acaso voy a guardar la receta en su sitio. Eh, pillar todo el hierro y el carbón que tengáis y así también tenemos pólvora. A ver, carbón tengo poco, tengo como 11. Bueno, pero funciona. ¿Queréis martillos, alguien? ¿Alguien quiere martillos? Tengo caña de pescar. No. No. Si me ha prendido el coche y sigues teniendo las llaves de la Taita, vengo a comprobarlo. Yo que emoción. Vamos a fin a llevarlo. Eh, para la emoción. Joder. No te persigue nadie. Eh, Ruso, ahí tienes dos de a cero. Eh, hostia, me has dado... Vale, 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 vale. Desde allá. Eh, Alex, ¿puedes venir a comprobar si puedes abrir la Taita? ¿Dónde estás? Al lado de tu coche. Recuerda que ya te he ido allá al principal. ¿Dónde estás? No, porque te tengo la de las bolsa que puede poner aquí. ¿Dónde está el piso? Pero no tenías el sistema? ¿Dónde está el piso? Se lo echó. Pero no tenía su sistema ya. ¿Qué pasas que te cojaste? ¿Pues? Pero también saco... Ah, macho, necesitamos también mechero, pero como si me llevo uno porque fumo, macho, me acabo de dar cuenta ahora. Si, si, no, yo también, yo también, pero en plan, yo porque fumo. Yo porque, por si acaso. Exacto, escúchame, un cigarrito de vez en cuando viene bien. Es cierto. Una buena pistola, tres buenas pistolas, tú no viste cuando yo fui, me dio tres buenas pistolas y la de acerto. Una, tres micros, ¿no? Sí, me dio tres micros y ya las benditoitas. ¿Cuándo te acercas? ¿Cuándo te acercas? ¿Cuándo te acercas? Enfrente de misión, en frente de misión. Vale, voy. Me encanta porque casi intento nombrarme y me has patido así como... ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, son dos sílabas. Red, go, ya está. Roso. Que esté mal dicho. Pero... A ver... Enfrente... Ah, vale. Aquí estás. Eh... Ah... Kimi, 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 Kimi. ¿A que soy guapo? ¿2-0-4? Sí. Sí, 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 sí. 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 ¿Voz? ¿Te gusta mi pelo? No. ¿Mi pelo? ¿Faltaban dos o un minuto? ¿Eh? ¿Eh? Solo vengo a decir que vaya timing de mierda. Faltaban... Faltaban dos o un minuto. Pup. Es que no había visto el mensaje, tío. Me acaba de crasear... Eh... 5M. No, no, es reinicio. Es reinicio. No, no, no. Eh... Ah, bueno, un dos por uno, eh, locos. O sea... Eh... Bueno. Oye, y si me hago una... Una raid yo solo, así de chill. Así. De tranquileo. De tranquileo. Fuera coña, yo creo que me hago, eh. Fuera coña, yo creo que me hago, eh. Fuera coña, que también se viene con nosotros el Ruso, hombre. Eh... Ah, no. Me iba a ir yo. No malo. Puede venir este, ¿no? De tranquileo, el Ruso. Pero... Que solo se ponen de cuatro. Ah, bueno. Pues eso. Me hago yo una solo y os haces vosotros cuatro. Si quieres. Fuera coña, creo que sí. Allá tú ve las consecuencias de esta mujer que te ha ido dando a tomar por culo, o sea, la verdad, eh. Eh... No sé. Puede ser de cuatro y somos cinco. No sé que te quieras que te diga. ¿Pero tú te ha ido a dejar? ¿Cómo? ¿Sasca? Tú cállate, canario. Yo me lo voy a poner, vale. Vale, tú. Bueno, cariño, que vas a mandar a toda la bócula a Jeff porque... Encantado. Solo. Encantado. Pero explícale que somos cinco y nosotros después de cuatro. No me seas puto. Me dice que te explique que las raids son de cuatro y somos cinco para hacer raids. Y te acabo de llevar puto también. Uy, se ha enfadado. Ha dicho que le ha abarcado lo que quieras. Lo tiene que comer mal, bicho. ¿Te has escuchado? Te he escuchado, te he escuchado. Pues vale. Vaya. Bueno, gente. Ahora sí. Mucho mejor si no ponen los... ¿Por qué hable? Venga, tú también. Alguien... Ensordecido, venga, también. Puto de mierda, que no soy yo. Estamos mal escondidos. ¿Quién lo quita? ¿Quién lo está quitando? Ah, es verdad, es verdad. El Eloy, el Eloy. Eso es un poquito de silenciado en su conocimiento, ¿no? Sí, sí. Eh, yo lo he sido. ¡Ero mi dos huevos! Jajajaja. Un foto de suelo que habló y quién es que no fue en el porque... Oye, me voy a cagar en vuestra puta madre. Es bueno sobre todo la de Jeff. Porque, la verdad... ¡Pero si estás tú haciéndolo, puto! ¿Si sabes que se ve el bordecito verde cuando lo haces, no, puto? Pero porque estaba hablándose de hacer el circulito verde. Sí, claro, entonces cuando yo estoy hablando también suena así, no te jode. Claro. ¿Y quién está? ¿Arian se ha pirado, de verdad? Sí. Ese marcho... Si sabes que se llama Arian, no Arian. En el directo de este hombre. ¿Eh? Quiero entrar ya, por favor, zombiadictos, déjame pasar. Te pido por... Madre... ¿Qué coño suena? El Jeff, te ha tomado. No, no, no sé. Ahora, vale, ya estoy entrando. Bueno, pues nos vemos dentro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lui Buton! Hasta la polla de esa canción, hasta la pollísima, por favor, zombiadictor, cambiarla. Desde que entré con la misma puta canción. Estoy cansado. Siempre es lo mismo. No, no, no. ¡Suscríbete! Vamos a eso, ¿no? Sí Vale Te he dado la bengala a ti Alex también la tiene Yo también la tengo Falta una para tirar Sí Y si eso creo que mi hermano Lo voy a pedir a otra Pero eso ya Sí, o sea Hablo de lo que estamos ahora Claro Vamos en Ellie, ¿no? Así es, sí Que supongo A ver, tenemos dos opciones O ir en Ellie o ir en coche Hola, buenas Buenas ¿Te vienes a la fundidora en Ellie? ¿Qué? Que si te vienes a la fundidora en Ellie Es que yo ya estoy en la circo Ah Ah, bueno El helicóptero tiene ¿Tiene qué? Tiene maletero, por casual Eh, creo que no Hostia, pues hay que probar Porque yo tengo Oye, en plan Yo Eh Tengo en el inventario Lo que pague En el bolsillo, ¿sabes? Pero Tengo más Ah Eh Si quieres Yo llevo Yo llevo bastante libre Ah, pues venga Me caben unos Trece kilos Creo que esto tendrá entonces Si Te caben otros treinta También Y te caben otros treinta No Creo que si Te caben diez No Si Te caben cinco Puedo dejar cosas Vente Voy a dejar cosas Y llevo Hola 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 Hola, hola Hola, hola Déjame Faltao Dime Vale Dime Eh, espera El kit me lo llevo Lo dejo Lo dejo Eh Lo dejo Eh Yo, yo, yo ¿Por qué tengo Dos primáticos? No, creo que igualmente No, no me cabe más A ver Podría dejar estos Susche de carbón Y no Intentar me Diez más A ver Que me escuches, marica Lastimosamente No oí lo que dijiste ¿Puedes repetir? ¿Qué pasa? Ya llevo cien Vamos Creo que ya está Y ya está Ya está Pues mira Justo Todo el inventario Hala Eh ¿Dónde estás? Álvaro Secuestrado Me secuestrado Ah, bueno Os escucho en el heli No, no Nosotros todavía No hemos salido del norte ¿Te recogemos en el heli O no te recogemos en el heli? ¿A quién? ¿Qué, qué heli? Eh A ver ¿Pero qué pasa? No sé ¿Qué pasa? Vamos en el heli A fundidora Fundición Fundición, fundidora Lo mismo Lo mismo No sé hablar No te espero en el heli Álvaro Ni si te ocurra Condujo yo Sí, claro Sí, sí Eh, pues señores Yo tengo ¿Quién llaves? ¿De qué? No ¿De qué hablo? Claro, voy a tenerte Oye, pero ¿No sería lo suyo Esperar a esta gente? Voy para el norte ¿Vale? ¿A qué gente? Coño, a Alex Hola, hola No, eso se va en un rato Ah, vale Vale, vale, vale Eh, Canario, ¿dónde estás? En la city Ah, bueno, pues cagaste Estoy yendo para allá Para el norte A la suerte Ya estamos yendo en el heli Cagaste Eh, ¿me recogéis en casa? Va ¿En señores? Sí, sí, sí Te recogí en casa ¿El qué? Que sí Vamos para casa Perdón Vale Pues voy para casa también Yo ya estaba En la zona de parque Vale, espero dormir Si Tengo que matar 30 zombies Al final Al final Al final Puto dislexico de mierda Dile la verdad El que, el que No te he escuchado En la casa En la casa de alrededor De nuestra casa ¿Hay alguien? Vale Ya me está De volver De las cosas Aleluya Creo Por lo que he podido ver Con el camión Estáis cerca De una comuna En plan A dos, tres calles A dos, tres calles No, literalmente al lado Esta es la de la mansión Ah bueno A dos, tres calles Desde la entrada O sea Desde la otra calle Sí que está A una Pero lo importante Es la entrada Yo espero en casa Ok Tengo mi burro ¿Dónde vamos? A casa Por el canario Yo no tengo De dejar muchas cosas O sea Que Uh Vale Hola ¿Pero quieres aterrizar En el patio? Se lo está pensando Sí Coño Que es complicado No me jodáis Cuidado con la farola Canario Sube Eh Pero Tu mamá Vale Bajo el momento Ah por cierto Ah por cierto Álvaro Tú me debes Mi Mi puño americano Joder Que pesa Que el puto puño americano Que no me guste El comachete Que el puño americano Arriba Al atras voy Bien ya estoy ya tengo mi pistola joder aleluya y mi bidón y mi chatarra me cago en la no voy a decir el nombre de quien porque vamos le voy a matar son dos personas ahora mismo si hay el helicóptero no sabía yo de su existencia como que no si se lo compró ayer hoy hoy no ni que me cuentan yo no me acuerdo para para y ese helicóptero ah pero eso está ahí desde siempre cabrón si 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 es que voy muy poco en helicóptero a ver mira puedes aterrizar en el techo en el se puede pero como que estás conduciendo jj si 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 ya lo se pues porque soy el unico que sabe que yo tambien se yo por cierto no tengo cosas gestos en esos botones la verdad eh en esos botones del helicóptero yo tampoco yo tampoco pues la siguiente vez conduzco yo me fío mucho menos de ti que de los que se fían de mi imagínate no te he escuchado pero tampoco me hace falta escuchar para como si pero no aterrices en la carretera no en la carretera no me la pela me la pela bajar eh bueno bajar ir a eh voy a fundir y asi miro lo mas importante si hay gente vale esto esta vacio eh eso es lo lo peor que podeis hacer estar con la bengala ay que susto me has pegado a ver que el negro aquí el estuvo eh me he dado cuenta que la caravana tiene como eh 10 huecos de almacén por lo menos ah bueno vale funde tu primero yo defiendo va y el helicóptero es es de hoy no 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 si si pero el unico que tiene llave aquí soy yo malas helicóptero yo lo hice con la llave ¿qué dice cabrón? si me choco menos que tu gracias a dios el helicóptero es más como vayamos contigo y te mete la mente cagamos te recuerdo que tu mente a veces va un poco xd a mi lo que me va mal es no la mente no se algo se llama rota rota es tu mente eh no bueno pero no no se hace no se hace no se hace sin No, está vivo Pero está tuyo, ¿no? ¿Tío? No, 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 pero si solamente te acaricio, cabrón Sí, claro ¿Cuánto tenes que apuntar? ¿Cien? Yo, cien Yo, cien ¿Qué? Cien ¿Solo? Sí, porque lo estamos haciendo para bengalas